Karl Marx y Estados Unidos de América Marx en sus estudios tiene muchas observaciones sobre Norteamérica todas ellas positivas, ninguna negativa. No se conocen debido a que han sido ocultadas o manipuladas. Admiraba mucho como el capitalismo y en especial el capitalismo norteamericano progresaba a pasos agigantados comparado con los entonces países imperantes como Inglaterra, Alemania y Francia. Comprendió rápidamente que si existe un lugar libre de trabas jurídicas, feudales, libre de prejuicios hacia la iniciativa de comercio y de producción como Norteamérica podría sobrepasar a aquellos países donde la capacidad inventiva y de innovación encontraba dificultades para florecer y crecer. En los tiempos de Marx existían países imperialistas, Inglaterra, Francia, España, etc. Sin embargo nunca supeditó o enfocó sus esfuerzos contra imperio alguno o contra la gran burguesía. Marx no era antiimperialista o anarquista él era partidario del comunismo. Karl Marx, viendo el aspecto positivo expresa que es Norteamérica, el ejemplo más perfecto del Estado moderno uno tanto en los aspectos de su capacidad como sistema político, como también en la producción N y distribución N de mercancías adema S en los aspectos sociales, jurídicos, morales y religiosos. En otra parte Marx expresa Norteamérica, el payes maese progresista 2 en una carta a Pavel Anenkov, aquí está hablando en comparación N de todos los países incluyendo Inglaterra en esa época era el payese hegemónico, del cual le seguía Alemania y Francia. Y en el propio manifiesto comunista, Marx expone, la emigracio N europea ha hecho posible el colosal desarrollo de la agricultura en América del Norte, cuya competencia conmueve los cimientos mismos de la grande y pequeña propiedad territorial de Europa. Es ella la que ha dado, adema S, a los Estados Unidos, la posibilidad de emprender la explotación N de sus enormes recursos industriales con tal energía y en tales proporciones que en breve plazo a determinar con el monopolio industrial de la Europa Occidental, y especialmente con el de Inglaterra. Estas dos circunstancias repercuten a su vez de una manera revolucionaria sobre la misma Norteamérica. 3 Y como vemos así ocurrió, Estados Unidos se convirtió en el payese pionero en el mundo, sus mercancías y formas de trabajo y producciones se esparcieron por todo el mundo hasta en China, Rusia y la alejada isla de Bali. Transformando la aldea maese dormida en un centro incorporado al movimiento global y moderno. Cabe recordar el gran apoyo que Marx y la primera internacional dieron al entonces presidente de Estados Unidos a Bram Lincoln durante la guerra de secesio N apoyando la parte maese progresista, el norte contra la parte maese reaccionaria, apuntalando a quienes basaban su economía en la producción N industrial y de comercio contra la parte sur campesina que se basaba en la explotación N del campo en este caso por medio de la esclavitud. Tema que veremos más adelante. Era y está la capacidad inventiva de los yanquis que el compañero de Marx, Federico Engels escribió, los inventos norteamericanos desplazan todos los días a las patentes y a las máquinas inglesas. 4. Engels, al EMA N que conocía muy bien Londres estaba maravillado con lo que los norteamericanos hacían con esa tierra dormida. Norteamérica posee a DMA S la población NMA S enérgica del mundo, yacimientos de carbo N comparados con los cuales los ingleses parecen casi una magnitud infinitamente pequeña, hierro y todos los DMA S metales en abundancia 5, concluyendo al igual que su amigo de toda la vida que cambiara pronto el centro de la industria mundial de Inglaterra a los Estados Unidos 6. ¿Qué lecciones podemos ver aquí para emprender? 6. Buscar una tierra fértil para cultivar, tierra con pocos o sin obstáculos. 7. No enfrascarse en proyectos o negocios que requieren mucho trabajo y dan poco fruto. 8. Preguntarte si dispondrá ese de capital humano, de esa población N energética que habla Engels. 9. Colocarte en un ambiente, ya sea un país, una ciudad, tus amigos o un club que reciba y fomente la inventiva e innovación N. 10. Evitar enfrentamientos con reyes y monarcas y buscar nuevos niveles de participación N en una misma tierra, en un mismo campo de inversión. 11. Fomenta la formación N de ambientes emprendedores en cualquier nivel, familiar, local, en un club o cámara empresarial, cabildo municipal, etc. 12. Todas estas medidas hará N de ti, tu comunidad y de tu payese una mejor esperanza. Notice Karl Marx, la ideología alemana, 1846 Karl Marx carta a Pavel Anenkov, 1846 Karl Marx, el manifiesto comunista, 1848 Federico Engels, el sistema de trabajo asalariado, 1849 Federico Engels, el sistema de trabajo asalariado, 1849 Federico Engels, el sistema de trabajo asalariado, 1849 Karl Marx sobre la gran yanquilandia Algún personaje de izquierda, socialista, comunista, anarquista, socialdemócrata le ha reconocido como Karl Marx lo hizo varias veces, el papel progresista a la burguesía. No solo le reconoce su papel civilizador cuando surgió en contra del feudalismo, sino en su capacidad de renovación constante y no solo en los aspectos de creación de maquinaria y demás inventos sino en la reinvención de sus instituciones políticas, económicas, jurídicas y culturales. Por ejemplo, Marx se fue a vivir a Londres que para ese entonces era la capital del país más avanzado de su época, pero desde allí veía cómo en otras partes surgían formas más puras de economía en Estados Unidos, cómo surgían formas más abstractas de gobierno que no tenía nada que ver con religión, con leyes puramente orientadas a la producción, con una democracia que no le importaba posición social, ingresos o el color de piel. En el propio manifiesto comunista expresa, la burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva a la civilización hasta a las naciones más salvajes. 1. Por lo general los mencionados críticos, casi siempre académicos y letradas del mundo real fuera de sus universidades describen al capitalismo con categorías morales y éticas que ellos mismos inventaron para intervenir y defender sus creencias en apoyar gobiernos que tengan un gran presupuesto para restar poder al individuo. Nunca atacan a sus gobiernos ideales, la ex-URS, Cuba, e incluso al feudalismo, se centran en atacar a la gran burguesía, al gran capital, siendo que Marx los admiraba por su gran capacidad de innovar y hacer grandes obras. E incluso mostró admiración no una sino varias veces y no lo hizo para ningún otro país. Sigamos con unas palabras más de Marx, el antiimperialista por antonomasia, broma, es una desgracia que por la pronta explotación de sus minas de oro los yanquis enérgicos hayan aumentado el circulante, hayan concentrado en unos pocos años una gran población y un gran comercio en la parte más conveniente de la costa del Pacífico, hayan construido grandes ciudades, hayan organizado líneas marítimas, estén haciendo ferrocarriles de Nueva York a San Francisco, que abrirán el Océano Pacífico a la civilización, por primera vez, y darán por tercera vez en la historia una orientación nueva al comercio mundial. Puede ser que por todo esto sufra la independencia de unos cuantos californianos y tejanos de origen español, puede que a veces sufren la justicia y otros principios morales, pero que importa en comparación con otros acontecimientos históricos mundiales. Recordemos que incluso hicieron las gestiones pertinentes para adquirir la mesilla, una parte de México, para que el ferrocarril rodeara a la cordillera montañosa de Estados Unidos. Ferrocarriles en 2006, Wikipedia. Antes de que le cedieran las tierras de California a los Yankees, ya habían encontrado oro y en 1849, se produjo el Golden Rush, la carrera frenética por el oro. España ni México no fueron capaces de poblar ni hacer producir esas tierras grandes y bastas durante 300 años. Estados Unidos en un año logró inspirar a que grandes capas de la población emigrara por su propia voluntad no solo de esa nación sino desde Europa misma, desde el primer mundo, no digamos de otros países menos civilizados. La propia intolerancia religiosa de España y del México naciente que solo sobrellevaba a católicos y españoles en su tierra limitó su creatividad como también la propia mentalidad de solo buscar riqueza y no buscar trabaja. Hace 18 meses que han descubierto las minas californianas y los Yankees ya se han abocado a la construcción de un ferrocarril, de una gran carretera, de un canal desde el Golfo de México, los vapores navegan en viajes regulares de Nueva York hasta Chagres, comercio del Océano Pacífico se concentra ya en Panamá, arrastra a los reacios pueblos bárbaros la comercio mundial, a la civilización, merced a la infatigable energía de los Yankees, pronto las costa de Pacífico estarán tan pobladas tan abiertas al comercio, tan industrializadas como lo está hoy la costa de Boston, 2. Para 1860 ya estaba terminada la línea que conectaría California, el oeste con el este. Los españoles tuvieron 300 años para hacer algo productivo con esas tierras y no lo lograron ya que no era de su interés hacerlo. Y México apenas empezaba a nacer, aún 40 años después de su independencia de España seguía dubitativo el país y abrazaba la monarquía o el liberalismo. En el mismo capital escribiría sobre la capacidad inventiva de los estadounidenses. Los Yankees han inventado máquinas para picar piedras. Los ingleses no las emplean, ya que el, miserable, reches para la economía política inglesa un término técnico con el que designa al obrero agrícola, que ejecuta ese trabajo recibe como pago una parte tan ínfima de su labor, que la maquinaria encarecería la producción desde el punto de vista del capitalista. 3. Y no es la única vez que lo señala. De ahí que hoy en día se inventen en Inglaterra máquinas que solo se emplean en Norteamérica, del mismo modo que en los siglos XVI y XVII Alemania inventaba máquinas que solo Holanda utilizaba, y que más de una invención francesa del siglo XVIII era explotada únicamente en Inglaterra. A los demás países le estorbaba sus relaciones feudales, su antepasado que no permitía la rápida utilización de los inventos y mejoras que los mismos ciudadanos de ese país podían hacer. 4. El barbudo de Treveris alude al sentido de independencia y capacidad individual Yankee 5 para explicarse muchos de los aspectos que la libertad del ser humano puede hacer cuando no tiene obstáculos que le limiten su vista del mundo. Que con su trabajo diario construya en comunión un todo mejor, sobre nuevos valores que resulten más productivos y eficientes. De ahí la importancia del sentido de independencia y su capacidad individual. Era tal que la competencia de los Yankees paralizaba la exportación de productos agrícolas rusos a los mercados de Europa 6 y todo debido a la simple fórmula de emprender desde cero, en tierra donde no existe nada. En el siguiente paso vemos cómo Marx describe lo laborioso que son los norteamericanos que desarrollan múltiples trabajos, saben hacer de todo y que para aquellos y nos el ser agricultor era una actividad secundaria increíblemente. Como en las colonias no se da aún la escisión entre el trabajador y sus condiciones de trabajo, entre aquel y la raíz de éstas, la tierra, o como sólo se da esporádicamente o sólo dispone de un campo de acción restringido, tampoco existe aún el divorcio entre la agricultura y la industria ni se ha aniquilado todavía la industria doméstica rural, de donde, entonces, habría de surgir el mercado interno para el capital. Ninguna parte de la población de Norteamérica es exclusivamente agrícola, a excepción de los esclavos y sus dueños, que combinan el capital y el trabajo para efectuar grandes obras. Los norteamericanos libres, que cultivan el suelo por sí mismos, se dedican al mismo tiempo a otras muchas ocupaciones. Comúnmente ellos mismos producen una parte del mobiliario y del instrumental que utilizan. Suelen construir sus propias casas y llevan los productos de su propia industria al mercado, por distante que éste. Son hilanderos y tejedores, fabrican jabón y velas, hacen los zapatos y vestidos para su uso personal. En Norteamérica la agricultura constituye, a menudo, la actividad accesoria del herrero, del molinero o el tendero, entre individuos tan estrafalarios, donde queda campo para el, renunciamiento, del capitalista. 7. Como en las colonias no se da aún la escisión entre el trabajador y sus condiciones de trabajo, entre aquel y la raíz de éstas, la tierra, o como sólo se da esporádicamente o sólo dispone de un campo de acción restringido, tampoco existe aún el divorcio entre la agricultura y la industria ni se ha aniquilado todavía la industria doméstica rural, de donde, entonces, habría de surgir el mercado interno para el capital. Ninguna parte de la población de Norteamérica es exclusivamente agrícola, a excepción de los esclavos y sus dueños, que combinan el capital y el trabajo para efectuar grandes obras. Los norteamericanos libres, que cultivan el suelo por sí mismos, se dedican al mismo tiempo a otras muchas ocupaciones. Comúnmente ellos mismos producen una parte del mobiliario y del instrumental que utilizan. Suelen construir sus propias casas y llevan los productos de su propia industria al mercado, por distante que éste. Son hilanderos y tejedores, fabrican jabón y velas, hacen los zapatos y vestidos para su uso personal. En Norteamérica la agricultura constituye, a menudo, la actividad accesoria del herrero, del molinero o el tendero, entre individuos tan estrafalarios, donde queda campo para el, renunciamiento, del capitalista. 8. Contra lo que se pudiera pensar que Marx está en contra de la gran industria, o del gran capital, varias veces muestra el papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. Aquí nos habla del proceso dual de progreso construcción y destrucción que acarrea cualquier avance. Cuanto más avance existe en lo cuantitativo y en lo cualitativo más destrucción de las viejas, antiguas formas desaparecen o tienden a desaparecer. Y quien mejor cumple este papel progresista es la gran industria. Este proceso de destrucción es tanto más rápido, cuanto más tome un país, es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, a la gran industria como punto de partida y fundamento de su desarrollo 9. He aquí un paradigma que Marx expone en su libro El Capital sobre la gran productividad en Norteamérica en esa época, pero en 1860, en la manufactura moderna de sobres, por ejemplo, un obrero doblaba el papel con la plegadera, otro lo engomaba, un tercero daba vuelta la solapa en la que se imprime la marca, otro abollonaba dicha marca, etc., y en cada una de estas operaciones parciales cada uno de los sobres tenía necesariamente que cambiar de manos. Una sola máquina de hacer sobres ejecuta todas estas operaciones de un solo golpe y produce 3.000 y más sobres por hora. Una máquina norteamericana de hacer bolsas de papel, exhibida en la Exposición Industrial de Londres de 1862, corta el papel, engruda, pliega y hace 300 piezas por minuto. 18.000 por hora, punto. 10 por esa velocidad de desarrollo, por iniciar de cero en muchos aspectos es por lo que triunfó Estados Unidos y el por qué Karl Marx admira ese desarrollo y lo propone como guía. Este es uno de los secretos de que surjan ciudades que apuntan hacia el progreso, no tienen prejuicios preconcebidos. Basta ver el ejemplo del crecimiento de New York. Como hemos dicho más arriba a ninguna nación Marx le reconocía tantas virtudes. Aquí que señala la inventividad y precisamente esa imagen tenemos. El estilo de vida, las cosas que usamos, autos, tipo de casa, etc., viene de ese país. Las máquinas que trabajan la madera y que pueden emplearse también en pequeña escala, son en su mayor parte de invención norteamericana. 11. No es un pueblo que se pone a hacer una teoría, otra teoría y otra, ya que no proviene su tradición de la iglesia como en Francia o España que son muy dado a análisis y presunciones muy elaborados que no sirven de nada. Por eso siguen siendo la nación más desarrollada. Si los demás países hubieran escuchado cómo desarrollar el capitalismo tanto como sistema y en el campo, pero los prejuicios siempre nos traicionan. La expropiación de la masa del pueblo despojada de la tierra, como vemos, constituye el fundamento del modo capitalista de producción. La esencia de una colonia libre consiste, a la inversa, en que la mayor parte del suelo es todavía propiedad del pueblo, y por tanto en que cada colono puede convertir una parte de la misma en su propiedad privada y en medio individual de producción, sin impedir con ello que los colonos posteriores efectúen la misma operación. Este es el secreto tanto de la prosperidad de las colonias como del cáncer que las roe, su resistencia a la radicación del capital. Donde la tierra es muy barata y todos los hombres son libres, donde cualquiera que lo desee puede obtener para sí mismo un pedazo de tierra, no sólo el trabajo es muy caro en lo que respecta a la parte que de su propio producto toca al trabajador, sino que lo difícil es obtener trabajo combinado, a cualquier precio que sea 12 donde estuviera México si hubiera empezado, emprendido desde 1810 sin la carga cultural, jurídica de 300 años de dominación xenofóbica de España. Pero sólo ahora se revela el secreto fundamental de cómo hacer del obrero un consumidor racional. El señor Drummond visita la fábrica de cuchillos de Turner's Falls, en el río Connecticut, y el señor Oakman, tesorero de la sociedad anónima, después de asegurarle que la cuchillería de mesa norteamericana es superior en calidad a la inglesa, prosigue, también en los precios batiremos a Inglaterra, ya ahora le llevamos la delantera en lo que respecta a la calidad, como es sabido, pero tenemos que vender a precios más bajos, y lo haremos cuando consigamos más barato nuestro acero y rebajemos el precio de nuestro trabajo. Reducción del salario y prolongación de la jornada laboral, ese es el meollo del método racional y saludable que elevará al obrero a la dignidad de consumidor racional, para que así configure un mercado capaz de absorber la multitud de objetos que la cultura y el progreso que se registra en las invenciones le han puesto al alcance de la mano. 13 Y se logró, hoy la extensión de la jornada laboral es cosa del pasado, como también los bajos salarios, y será tema más olvidado a causa de la automatización y robotización extrema que se avecina que prácticamente no habrá trabajo mecánico, pesado o tedioso que realizar. Y así fue que ahora uno de los grandes motores de la economía de países desarrollados es el propio mercado interno, la capacidad de sus propios pobladores para adquirir sus bienes, es decir que entre más clase media exista mejor. El propio sistema está interesado en una clase media robusta y que la pobreza desaparezca. Para aquellos que creen que Karl Marx amaba la violencia o las revoluciones, aquí describe cómo se paraliza la producción por la guerra. Guerra civil norteamericana. Cotton famine, escasez de algodón. El mayor ejemplo de interrupción del proceso productivo por escasez y encarecimiento de la materia prima. 14 Siempre vinculan a Karl Marx con revueltas o rebeliones y esa es una apreciación súper errónea. Marx aprobaba algunas revoluciones para acelerar el paso de los medios de producción y capital de antiguos entes como reyes, feudales, iglesia, terratenientes, etc., dado que su afán no era la producción industrial, menos producción capitalista. Pero nunca alentó alguna revuelta, rebelión e incluso alguna revolución, trató de aprovecharlas para que la sociedad se quitara de encima a los antiguos agentes y antiguas relaciones de producción y cambio. Esperaba que los cambios ocurrieran de manera rápida debido a la desesperación de las masas trabajadoras, pero a medida que pasaba el tiempo el nivel económico de los trabajadores mejoraba como también sus condiciones laborales. Las crisis económicas fueron sorteadas, cada vez eran menos y más débiles, por lo que no vislumbraban, Marx y Engels más revoluciones sino una transición pacífica. Lo cual tuvieron razón. Las revueltas en Rusia, China, etc., y sus fracasos solo demuestra lo acertado de las observaciones de Marx y Engels. ¿Cuántos proyectos no sabemos elaborados en Estados Unidos que han cambiado la historia? De seguro el estilo de vida del lector está configurada de pies a cabeza por sus invenciones, desde la ropa, gustos, centro de trabajo, recreaciones, etc. Otro norteamericano, el señor Emery, de Albany, en Nueva York, logró, con un perfeccionamiento tan sencillo como eficaz, que la máquina de Whitney se volviera anticuada. 15. Aquí una pequeña observación o crítica de los medios de comunicación norteamericanos que ya para esa época daban de qué hablar, y bastante. Así como cierta cantidad de obreros empleados simultáneamente constituye el supuesto material para la división del trabajo dentro de la manufactura, ese supuesto es, cuando se trata de la división del trabajo dentro de la sociedad, la magnitud de la población y su densidad, que aquí sustituyen la aglomeración en el mismo taller. Con todo, esta densidad es un elemento relativo. Un país relativamente poco poblado pero cuyos medios de comunicación han alcanzado un buen desarrollo, tiene una población más densa que otro, más poblado pero con medios de comunicación no desarrollados, en este sentido, por ejemplo, los estados septentrionales de la Unión Norteamericana están más densamente poblados que la India. 16. Ocupaba científicos y teóricos y teoricistas para desarrollarse. Como los que abundan en las universidades y que no producen nada más que tratar de frenar el capitalismo en su propio país. En la parte de la ciencia económica Marx reconocía a Carey, el yankee, el único economista original de los norteamericanos. 17. También agregaría que a Benjamín Franklin en su exposición sobre el valor en el capital lo menciona y reconoce como un aportante a la ciencia. Pero son escasas los reconocimientos de Marx hacia teóricos o ideólogos americanos. Cuando estudia la renta de la tierra ve que el precio de los cereales norteamericanos regula el de los ingleses. 18. Es por todo lo anterior que Karl Marx vaticinaba que se convertiría en el país más avanzado del mundo con el estado más moderno, con su población energética, etc. Un gran mercado, un gran productor de mercancías y un gran productor de oro. Por si no fuera suficiente Karl Marx ve el aspecto positivo, progresista de la guerra civil de Estados Unidos, cabe recordar que la primera internacional socialista envió una carta de apoyo a Abraham Lincoln entonces presidente en su lucha por mantener unido a su país y eliminar la esclavitud sureña. El año en que la industria algodonera inglesa alcanza el CENIT, quien habría previsto los arrolladores perfeccionamientos de la maquinaria y el consiguiente desplazamiento de trabajo manual, provocados por los tres años siguientes bajo el acicate de la guerra civil norteamericana. 19. Un aspecto más que señala Marx es lo que potenció su desarrollo fueron los ferrocarriles o bien sin un aumento del precio de mercado la ubicación, a causa del mejoramiento de los medios de comunicación, puede hacer ingresar a la competencia las tierras mejores, tal como lo vemos en gran escala en los estados de praderas norteamericanos. Esto también ocurre constantemente en países de antigua civilización, aunque no en la misma medida que en colonias, donde, como observa correctamente Wakefield, la ubicación es decisiva. 20. El espíritu emprendedor, después de cotejar, ostentosamente, la agricultura capitalista inglesa y su trabajo, combinado, con la dispersa agricultura campesina norteamericana, Wakefield nos deja ver también, en un desliz, el reverso de la medalla. Describe el bienestar, la independencia, el espíritu emprendedor y la relativa cultura de la masa del pueblo norteamericano, mientras que, el obrero agrícola inglés es un miserable zaparrastroso, a miserable rech, un indigente, 21. En Gels haciendo comparaciones, en Norteamérica, la economía monetaria, se estableció por completo y por más de un siglo, al tiempo que en Rusia la economía natural era casi exclusivamente la regla. Me despido recordándoles que el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro 22 si bien esta frase se escribió Marx en el Capital en 1867. Quisiera extenderme con comentarios míos sobre el tema Karl Marx y los Yankees, que me parece que ya el autor estudiado ha tocado muchos tópicos. Se podrá arguir que los aspectos negativos del desarrollo de esta nación los ignora, pero Marx en ningún momento los deja de lado para este país ni para las demás naciones que estudió. Y pienso que sobre ellos ya se ha escrito de ello y alimentado bastante a muchos intelectuales académicos resaltando únicamente, los aspectos negativos hasta la saciedad. Este escrito que elaboró es el primero en todo el orbe hasta donde me lo indica la búsqueda en internet tanto en español como en inglés. Es decir ni en Estados Unidos ni en Inglaterra menos en España o México existe un estudio con estas peculiaridades. Cada país es dueño de su propio destino, lo más fácil es culpar a otro de su propia desgracia. Seguí ahí el tuocorso, el hacía dirle gente. Sigue tu camino y deja que la gente hable. Notice. Karl Marx, el manifiesto del Partido Comunista. Extraído del artículo titulado La tutela de los Estados Unidos publicado el 23 de enero de 1848. En Marx, K1972 Materiales para la Historia América Latina, Compilación, México, Pasado Presente. Karl Marx Friedrich Engels, Materiales para la Historia de América Latina. Karl Marx, El Capital, Libro I, Vol. 2. Karl Marx, El Capital, Libro I, Vol. 2. Karl Marx y Federico Engels, 30 de noviembre de 1854, The Mexican War. Karl Marx, Salario, Precio y Ganancia. Karl Marx, El Capital, Libro I, Vol. 3. Karl Marx, El Capital, Libro I, Vol. 2. Nota 107. Karl Marx, El Capital, Libro I, Vol. 2. Nota 10. Karl Marx, El Capital, Libro I, Vol. 2. Karl Marx, El Capital, Libro I, Vol. 1. Karl Marx, El Capital, Tomo I, Vol. 1.